...250 presos políticos y lo único que hacen es repetirnos Áñez, Camacho, Pumari y no sé quién más. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los presos políticos? Entonces, ¿qué haremos saber eso? Nada más. Y de Camacho, te reitero, es la marcha de la impunidad. Ya hay una imputación formal, ¿cierto? Entonces, que se defienda ante la justicia. Nosotros no, yo no puedo condenarle ni decirle si es culpable o no es culpable. Ahí está la justicia. Camacho no fue un líder opositor. Simplemente fue usado para la movilización. Estaba en el comité cívico de Santa Cruz. Entonces, lo utilizaron. ¿Por qué? Porque su padre tenía los contactos necesarios. Además, la experiencia golpista necesaria. No se olviden que esa familia viene golpeando y asesinando en Santa Cruz desde los años 70. Y si no, nos demitimos a la historia, junto con Valverde y compañía. ¿No? Los temas de falange y demás. Que no se olvida en la historia. Entonces, los contactos de su padre, que hacen todo esto. Además, confesados por el mismo hijo Camacho. ¿No? Nadie lo está acusando. Él confesó. Entonces, como te digo, allá, ante la falta de un liderazgo claro en Santa Cruz, prefieren mantener viva la imagen de un Camacho víctima, de un Camacho detenido, de un Camacho preso político. Es una imagen que quieren dar, pero que ya no se percute. No se percute para nada. Al momento no los tienes. No los tiene Santa Cruz, ¿no? El rector de la universidad ha tratado de ser un líder y lo primero que ha hecho es tirarse a una piscina sin agua. Va a ir a la campaña, va a ser presidente y se ha tirado a la piscina sin agua y piensa que viniendo al alto y que algún fascineroso le ponga un poncho y un yucho es con eso un líder. No se percute para nada. Ahora, el comité cívico. ¿Qué cuenta el comité cívico? Con lagas y compañía. Absolutamente nada. Ya no tienen ni eso. Perdieron.